Bueno, pues nos hicieron una lista, vamos a ver hasta hoy tenemos chance porque luego nos metimos sin problemas Ah, pues si se las que te pedí, se las al pinche pelo del negro No, hay que poner de todo Vamos a bailar sabroso, este tema que nos dice La Cumbia Dice, pero ¿sabes qué es eso? Vamos a bailar Dice, Pedro Pérez La Cumbia Vete por unas goles Sabroso Y dice La Cumbia Vámonos con ese estreno que nos dice Yo quisiera ser como él La Cumbia Disco nuevo La Cumbia Yo quisiera ser como él Para el Don Quiso Morales Nadie hacía Pérez Campos Dice 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 Puros Padrotes Chusa, Pusa, Ñoño, Chaparro Dice, Pusa, Ñoño, Nacho, Ñoño, Ayá, Álvaro La MDE y los chicos son Para Lone, Yohana, Bote, Chure, Rami, Guase, Roto, Nena, Yemi Dice Vicky Chávez, ciudad de Nueva York Dios conmigo, yo con él Yo soy delante, yo detrás de él El loco Leo Amado Julián Que te dio todo tu amor y pintó de color azul Quiero ser como él, que te abraza y te ve Quiero ser como él, que te pierde completa Quiero ser como él, que te pierde completa Los hijos del quinto patio, el Sonichelli Producciones favoritas Quiero ser como él, quiero ser como él Y sus gemelitos Ahí está mi plantel del chupo Y ahí está mi plantel del chupo Y ahí está la estrella Y me gusta el pueblo Y me gusta el pueblo Su ame chascha Y me gusta el pueblo El Mosco, Famiro y Carletti Dragoneses, Chicas de Quizá Sabrosos Gil, Estros, Ode inseparable Dona es mi manía El Coque y Soborrani Sabrosos Vaquito, Pelu, Chilango Hoy nos acompaña Metal Cumbia Dedícale ese demo para el humor marí De parte del brigo Chamacos locos Papi Chulos Guarito y Sabros Lupita Chera Le llame Luques de Maradiales Chamacos en el 6 Ahí sabe niño el buen ever ¡Adiós! ¡Sabrosos! Y dices Negro Sal se seca Chamacos en el 6 El Robert y Pro Palina Ven La Cuacha En su juicio Amado Milton y el Buda ¡Abrós! La Resca Guanyati ¿Cómo se llama la canción? Loco es el barrio En su juicio Que se quiere Super Trece En su juicio Guatemala Chaver Guatemala Partido En su juicio Ventura Guanyati En su juicio Mucho pichamón. Ay, señor, señor. Dicen, ¿quién me dio de comer? Toda la vida. ¿Qué? ¿Qué? No me tienes luz. Ese calcón. ¡Vaya! ¡Sabroso! ¡Vaya! Para mi famoso anciano, con todo el amor de mi amigo el Vecchio. Y dice, ¡ay, ay! ¡Valdita Chalos de Chaufla! ¡Vargas y Soportuzzi! ¡Ay, ay! ¡Locos del barrio! ¡Famoso gore! ¡Varucho y Svanqui! ¡Voygenito! ¡Vio Chacaste! ¡Valladito! ¡Varucho! ¡Varro sin reinos! ¡El famoso güero! ¡Su pequeña ¡Alison! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi futuro no me estaba deseando ¿Cómo dicen? Erick y Rosario Chimilmanía Esisomi Chamaco, Comitín y Chumilu No sé cómo es Miebre Queda Comino Chino y Anita Ese caballo El caballo Quiero ser tu buen Ahí va para los cochinos Quiero ser tu buen Que a tu lado te sienta Quiero ser tu buen Que te ama y te llena Dedicadas al amo con el perrito Quiero ser tu buen Que te abraza y te besa Quiero ser tu buen El bomboso yaí El bomboso se reserva Corregas, oreños, tres Todas las botas de Guadrinchas Charly Salvo Esta noche en la casa de Bailón con TV Chumones 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 Moe Pijolín Estrón Chabelita Samuelito Ángel Lázaro Ciudad de Nueva York Nada más de patrón De chuponcito Con los necos Sabroso Disco Disco Luego Loco y Julia Robotei La reggaña Dis Me voy a ver La conga Llegué 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 Sabroso Sabroso Es la luna Mi Llegué Chumones Pato Amado, Alex, Abra, Abraham y Dino Ya tú quieres la mujer Te dio todo tu amor y mi tuve con tu mañana Quiero ser con él que te abraza y te dé Quiero ser con él que te conecta Ya quiero ser con él Quiero ser con él que te abraza y te dé Quiero ser con él que te abraza y 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 te Quiero ser como él 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 Quiero ser como él